¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a mi canal A mi canal, no al de Regina Que está probando las luces Ni al de la Bárbara Que está haciéndose pendeja Pero aquí está, eso es lo bueno Muchachos, a quienes saben qué Vamos a poner nuestro pinito, muchachos Ya vamos a empezar Por eso tenemos un desmadre para atrás Ni vean, muchachos, cierren los ojos Estoy haciendo caldo de res y sopa de arroz Porque está haciendo frío Vamos a poner nuestro pino navideño La Bárbara, la Regina y yo Ahora lo vamos a poner con temática de Disney Pero no acierta, nomás tenemos dos muñecos de Disney Es que están bien caros, muchachos Y somos muy pobres Hasta acá me llega el olor a la pobreza Esta caja, muchachos, la pedimos en la Deep Web Voy a hacer un video Voy a pedir una caja en la Deep Web Pero se tarda mucho tiempo en llegar la caja Así es que esperen ese video, muchachos Pero hasta que no me llegue la caja Porque ya la pedimos Hasta que no me llegue voy a hacer el video Y Bárbara va a poner el pinito Porque aparte de ser editora, actriz Una deuda con la sociedad más tarde Y Regina trae también esto Para hacer Porque lo vamos a poner en el pinito No, no, nada que ver Bárbara Esto con el pino Y vamos a poner esferas Puras esferas plateadas ¿No compramos unas azules Bárbara? No Siguiente pregunta Ah, también compró esto Bárbara Yo no sé por qué Si nada que ver con No, lo compré yo Es que díganme si no es adorable Deja tu like a este video, por favor Si no, no te va a traer nada Santa Claus Oye, tranquilo, viejo Quiero que me dejen en los comentarios ¿Qué pidieron a Santa? ¿Qué le pidieron a Santa? Ojalá Santa sea tan amable Y me traiga lo que yo le pedí, muchachos No puedo decir lo que yo le pedí Pero les pedí Les pedí unas cejas nuevas Porque miren, ya se me están borrando las mías Y bueno, pues ya Vamos con el video Como ustedes recordarán En el capítulo anterior Chucky se metió al cuerpo Decadente, decrépito Y mal formado de Regina Bárbara, vamos a poner nuestro pinito Ya compramos las luces Ya fuimos a comprar cosas Tenemos unos Mickey Oye, ¿no habías comprado tres Mickey Mouse? No, porque acuérdate que la otra vez que fuimos No nos alcanzó el dinero Nomás llevábamos 200 pesos Acala chingas Ay, qué bonito Pequitos, Mickey Mouse Ojalá Chucky No nos vaya a arruinar la Navidad Oh, cielos Ojalá ¿Me hablaban perras? Bárbara Chucky Chucky ¿Tú eres Chucky? Acuérdate, babosa Que tenía Chucky Que se le metió a Chucky Ah, sí, cierto Ven Vete, Chucky Vete de aquí No te queremos Sí, vete Ah, Regina Regina, vete No, Chucky No, Regina Regina Cérale Cérale, bárbara Cérale, bárbara Cérale porque nos va a matar Contra el agua Cérale Bárbara Necesitamos hacerle un exorcismo a Regina ¿Tienes velas? Tenemos que hacerle un exorcismo ya ¿Tienes alcohol? Tenemos que buscar a Chucky Al muñeco ¿Dónde está el muñeco? Voy a abrir Y le voy a pegar La tacleas Una Dos Tres Ya no se puede abrir No, no, no ¡No, pendejo! ¡Yo te elijo! ¡Vete, Chucky! ¡Vete, Chucky! ¡Vete! ¡Vete, Chucky! ¡Vete! ¡Vete! ¡Me va a buscar la mano! ¡Corre! ¡Vete! ¡Vete, Chucky! ¡Vete, Chucky! 8TM ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡No está! ¡Cállate el hocico! ¡No está! ¿No está? ¡No está, Chucky! ¡No, maestro! ¡No está! ¡Ah, aquí está! ¡Se quedó atuado! ¡Ay, Bárbara! ¡Me asustaste! ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Espera Ya está vieja Ya no puedo subir las escaleras corriendo ¡Aaah! ¡No mames! ¡Casi me cago del susto! ¡No voy a regresar! ¡Estoy volviendo! ¡Nooo! ¡Deja, Regina! ¡Regina! ¡Soy tu mamá, Regina! ¡Regina! ¡Regina, por favor! ¡No me llames la jena! ¡Soy Chucky! ¡Vájale! ¡Ayúdame, pendejo! ¡No te quedas mamá grabando! Estás pendejo ahí te ves, güey ¡Ay! 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 ¿Por qué lo tiraste, Chucky? ¡Vas a regresar a ese cuerpo, quieras o no quieras! ¡Me oíste! ¡Me oíste! ¡Maldita o mal nacido! ¡Vas a regresar a ese cuerpo, quieras o no quieras! ¡Vas a salirte del cuerpo de mi hija! ¡Regresame a mi hija! ¡Está nunca, maldita Alicia! ¡Ayúdame a mi hija! ¡Ahúdame a mi hija! ¡Ahúdame a mi hija! ¡No me tiraste, perro! ¡Sigo peleando! ¡Regresame a mi hija! ¡Ese es el cuerpo de mi hija! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Traga Chucky, papá! ¡Traga Chucky! Vas a regresar Del infierno Donde nunca debiste haber nacido Vas a regresar ¡Maldito! Ven, Valvara Ya está desmayado Este chavisla no funciona Siempre funciona Vieja confiable Valvara, ya sé Ya lo desmayamos Vamos a hacer un hecho aquí ¡No se ha desmayado, Valvara! ¡No se ha desmayado, ayúdame! Es que es muy fuerte ¡Es muy fuerte! Cielos, qué macizo Pero, yo soy más fuerte que... ¡Repite conmigo! ¡Suelta fuerte! ¡Bárbara! ¡Trasme las veladoras, córrele! ¡Déjate de estar viboreando! ¡No te vas a tener! ¡Trasme las velas, trame las velas! ¡Aquí está! ¡Trasme las velas! ¡La otra vela, córrele! ¡Aquí está la otra! ¡Bárbara! ¡No se puede! ¡Está muy fuerte! ¡Paki! ¡Trasme al encendador! ¡El encendador! ¡Cárrele! ¡El encendador! ¡Cárrele, Álvaro! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Quítamelo! ¡Ay, Shaky! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos a volver! Wajó a volver a donde siempre ven y qué hacer! Como el balcón, juro que se quita ¡Ay, ya está! ¡De tu palpa, alegría, macarena! ¡De tu palpa, ala de río, casa buena! ¡Salve un palmo de ujo! ¡A dónde, aburrón! ¡Regina! 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 ¡Princesa! ¡Ay, ya, despertó! ¡Mami! ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Ay, por fin recuperé a mí! ¡Vete a lavar los trastes! ¡Corre! ¡Por fin te vencimos, Chucky! ¡Por fin te vencimos! ¡Ay, este cuerpo sí me gusta! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda que ven! ¡Soy una Barbie girl! ¡Ya ni modo! ¿Qué duelen, Chucky? ¿Qué duelen la muñeca? ¡Chucky, qué duelen la muñeca! ¡Chucky! ¡Regresa a tu vida! ¡Regresa a tu cuerpo! ¡No! ¡Ya se de qué! ¡Para de dejar a tu dejarme! ¡Hola, Nana Mes! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Va, Rara! Se murió. Se desmayó. Hay que quemarlo antes de que desperte. ¡Corre a quemarlo! ¡Hasta nunca, Chucky! ¡Hasta nunca, maldito Chucky! ¡Ya no te vamos a volver a ver! ¡Ja, ja, ja, ja! Como ustedes record... Así es la cara, así como que te estás riendo, pero... Ay, es que cuando estás hablando voy a dar risa. ¡Regina, cómo te va la risa mi voz estúpida! Ni que fuera, ¿qué? Un payaso. ¡Me descaré, payaso! Tú, cállate el hocico. ¡Cállate! ¡Me encanta la Navidad! ¡Me encanta la Navidad! ¡Fuck you la Navidad! ¡Me ha... ¡No puedo! ¡No se cayó, Regina! ¡Uy, Dios mío!